Hola, ¿cómo están gente? Habla Juanpa Zurita. Hoy es un día muy especial. Como saben, tengo un diseño muy particular con la marca Hawkers, que es la más dura de lentes del mundo, bro. Y vamos a sorprender a tres suricatas que compraron sus lentes. Que vamos a ir a visitar ahorita a sus casas a enterrarle los lentes yo mismo. Así que hoy me voy a vestir literalmente de repartidor. Vamos a ver cómo sale esto. Ok, ya nos estamos dirigiendo a la casa de estas bellas personitas. En verdad estoy nervioso, estoy muy emocionado. Creo que va a estar muy cool. Entonces, pues abroches el cinturón y bienvenidos a esta aventura. Ya estamos en una dirección. No lo puedo creer. Hola, Galicia. Tómate un lente, muchas gracias. ¿Cómo estás? No lo puedo creer, te lo juro. Ya ves, nunca sabes conmigo. ¡Feliz Navidad! ¡Qué loco! ¿Cómo estás? Casi no estabas ahí. Déjame, te entrego tus lentes, por favor. Gracias. Yo nada más soy el mensajero. Pero necesito tu autógrafo, ¿está bien? Sí. Eso, muy bien. Me da gusto que nos pudimos ver. Igual. ¡Feliz Navidad! Pásala muy bien. Gracias. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Escuchando hasta aértelo. Ver en los ojos de estas personas el apoyo incondicional que me tienen. Estoy muy agradecido de tenerlos a todos en mi vida. Y pues, siguen patientes. ¡Hockers y Juanpa! ¡Chao! ¡Suscríbete!